¡Suscríbete al canal! Este es el unboxing de este equipo que se supone que es mejor dicho lo mejor Este es el Samsung Galaxy Note El Samsung Galaxy Note Lo vamos a abrir el empaque como viene el Samsung Galaxy Note Nótese que viene con un lapicito y también es touchscreen O sea la combinación de las dos cosas Es una tableta y un celular al mismo tiempo Entonces a ver que tiene Dice que tiene pantalla 5.3 de pulgadas WXGA HD Super AMOLED AMOLED es que el pixel es chirruquitico El chirruquitico el pixel Entonces también tiene dual core de 1.4 GHz Cámara frontal de 8 megapíxeles Y la cámara de atrás es de 8 megapíxeles Y la frontal es de 2 megapíxeles Y tiene la invención de Samsung que es el lápiz El lápiz de Samsung A mí me parece que este es el mejor celular El mejor tablet que hay en el momento Parece que en junio va a venir cosas nuevas Y ya saben si tú trabajas en una empresa de tecnología O quieres que tu producto salga aquí Pues contáctame Allá abajito me puede contactar Me puede contactar allá abajito Y yo le hago la exhibición de tu producto de tecnología para Geeks Esto está diseñado para el Geek Event Team El sistema operativo Android Android, sistema operativo Android Entonces destapémoslo No se diga más Mírelo Uy el Galaxy Note Wow Wow Míre que belleza Oh me encanta que es liviano Uy esto es grandísimo Vean Es grande Grande O sea que lo comparamos con el Galaxy S2 Este es el Galaxy S2 Miren el Galaxy S2 Entonces vean Vean como está de El Galaxy S2 Le cabe aquí Mire Es más grande que el Galaxy S2 Que más Contra que más lo comparamos Contra un cortabuñas grande Vean Un cortabuñas grande Esto es grande Si ve Es grande Además de ser grande Tiene una cosa adicional Que es liviano Le cabe en el bolsillo de la De la camisa Le cabe en el bolsillo del pantalón Y es liviano Me encanta Wow Que buen juguete A ver yo quiero ver Bueno aquí están las instrucciones Aquí está la batería La batería también es muy liviana El conector De la USB Para la pared Wow Tiene audífonos de color blanco Míre Audífonos de color blanco Entonces Y aquí está Tiene el universal El que le sirve a todos Tiene el universal Y el conector universal USB Que más tiene Y le mandan a uno Para las orejas grandes Orejas chiquitas Y todo Increíble Bueno Eso es todo Ese es el nuevo Galaxy Note Que tienen Pero no vi el lapicito Espere Que el lapicito Va a andar por ahí Ah el lapicito está dentro Ahí yo si No le digo El lapicito Se pone dentro del celular Wow ¿Dónde es que está? Ah mírelo Se saca de aquí Wow Se saca de aquí Véalo El lapicito El lapicito Ahí está Tiene un pequeño botón Para hacer los diferentes comandos Y entonces uno lo exprime Entonces ya Uno por fin puede Uy Se ve increíble Parece verdad Una libreta de notas De periodista De la época De 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 cuando De Mejor dicho De antes Entonces uno ya Puede tomar notas Entonces ese es El unboxing Del Galaxy Note